Llaman la atención a taxistas por vender los llamados Island Tours en inmediaciones del Muelle Internacional sin el debido permiso. El jefe de fiscales Víctor Cabrera Cabrera informó que esta mañana les fue reportado este hecho, donde al personarse al lugar se percataron que una persona efectivamente se encontraba realizando la venta de estos tours para servicios especiales de taxistas, donde el ser cuestionado argumentó que el sindicato lo había contratado para dicha actividad. Este, se estuvo el reporte de que una persona se encontraba elaborando en las afueras del Muelle Internacional vendiendo Island Tours, al lo cual se apersonó el área de fiscales, y pues era una persona que elabora para el sindicato de taxistas, el cual estaba vendiendo los Island Tours, porque pues hay un grupo de gente al cual vende estos Island Tours, es uno de los comentarios que estaba haciendo una persona representante del área de taxistas, que pues estas personas venden los tours y les dan lo que quieran al área de taxistas, entonces ellos estaban buscando una manera de que tengan una propia persona en la cual vende estos tours o vueltas a la isla, y que para darle solución a ese problema, pero entonces sí le hicimos el comentario de que pues ellos tienen que contar con el permiso para poder elaborar en la vía pública, que tienen que pasar por el medio del comité y solicitar que la persona que esté elaborando, vendiendo los Island Tours en la puerta del Muelle Internacional, cabe mencionar que ellos están haciendo la actividad en la vía pública, entonces sí es importante que ellos pasen por el comité, o en ese caso pasar a la Tesorería Municipal a solicitar el permiso, ya que nadie puede estar elaborando en la vía pública, aunque perteneciera a algún sindicato, si no cuenta con la anuencia o el permiso de parte del Ayuntamiento. Víctor Cabrera dijo que ya gente de taxistas encargada de esta área se apersonaron a arreglar el caso, por lo que no pasó más, entendiendo que optaron por hacer esta actividad por desconocimiento, así mismo dijo no hubo sanción al respecto. Es que es la primera vez que se da esa situación con lo que son los sindicatos de taxistas que ponen a la persona a elaborar, tal vez ellos desconocían el procedimiento, ya que ellos tienen también un área específica donde estacionan los taxis, sí, cabe mencionar que la persona que se acercó, representante del área del sindicato de taxistas, pues fue una persona muy amable y entendió también lo que es la situación, retiró a la persona que estaba trabajando en la vía pública y ahora están en esperas de pasar a dialogar con la Tesorería Municipal para que puedan buscarle una solución o puedan autorizarle en este caso el permiso para que pueda elaborar en la vía pública. Sí, mira, tienen que ellos solicitarlo al comité de dictamen, o sea, ellos tienen que hacer una evaluación si no afectan el área donde van a trabajar ellos y no hay ningún problema, entonces sí se puede, ¿no?, sí se puede dar porque ya es un sindicato, es una persona la cual no está vendiendo para un grupo en sí o una persona o un particular, ya que es para varias personas que son el sindicato de taxistas, entonces yo pienso que sí es viable, ¿no?, el permiso que se le va a dar a esa persona, siempre y cuando la soliciten con anterioridad, antes de empezar a elaborar es importante que cuenten con el permiso. Al final habló de la posibilidad de que sí les pudieran otorgar el debido permiso para vender estos tours en esa zona, donde explicó que cumpliendo con los debidos requisitos puede ser viable. No, porque pues estas personas entendieron que pues no estaban haciendo lo correcto a elaborar sin el permiso de parte del ayuntamiento, entonces optaron por retirar a la persona que es empleado del sindicato de taxistas y pues apersonaron a platicar en este caso con la Tesorería Municipal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez.